Vamos a ver ahora sí el momento más famoso, el más conocido, el que habla sobre los desaparecidos. Les pido, te pido que preste particular atención a lo que dice Videla y al uso de los términos, en la respuesta a la pregunta tan incómoda que le hace José Ignacio López. Y cómo este hombre habla, Videla, habla en el tono de alguien que jamás va a tener que rendirle cuentas a nadie. Afortunadamente la historia le demostró que no era así. Afortunadamente hoy Videla está preso y la sociedad argentina a su conjunto lo ha condenado independientemente de la acción de la justicia. Pero escuchen ustedes el tono de alguien que habla con absoluta impunidad, nos habla en absoluta impunidad. Señor Presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro. De distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin caos, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema, más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por lo pronto el Papa cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo más que un derecho, una obligación que tiene, por ser cabeza de una iglesia que hace del amor. El eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo, fundado en la dignidad del hombre, no tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajeno a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido. Porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida. De un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad, eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. Porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando de los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso. Y como católico, mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso. Salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del Evangelio, iluminar las acciones de los hombres. Es la función del pastor, y él la cumplía. Creo que queda una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grado de problemas. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos, a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.